¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le diste la espalda a nuestra alianza Disparaste a mi hermano Flechazo supongo Bueno, porque va tan lento el texto, tío ¿Sabes lo que te digo? Va a ser un skip Shaoyun Somos nosotros, ¿no? Vale, tips Usa el ratón para moverte y WSD Para la movida ¡Uh! ¡Eh! Personaje Se mueve muy bien esto, ¿eh? Voy a bajar un poco el volumen Vale, creo que ahora está perfecto A ver, escúchame Se mueve muy bien el personaje Con el click derecho Con el click derecho bloqueamos ¡Eh! Se cae el cadáver ahí ¿Puedo pincharlo? No Eh... Tengo Q W ¿Qué es lo W? Ah, lo W es moverme Soy imbécil Vale, ¿la E? ¿La R? ¡Guapo, tío! ¿Y la T? ¡Qué guapo! Un puto torbellino ¿Qué hay aquí? Vale Eh... Vale No sé qué hacen las habilidades Esto es un pinchazo hacia adelante De hecho, puedo hacer varios La E Puedes hacer combo con las habilidades La R Ok Esto supongo que es una poción Y... No sé qué es esto Tabulador ¿Cómo que tabulador? ¿Tabulador es autoataque o qué? Ah, que llevo... Espérate Ah, que he cambiado de arma ¡Qué guapo! Y puede ser dodges Vale Dame el arma otra vez Ah, puedes cambiar de arma Eso está guapísimo Por cierto, hay bosses también, eh Por si os lo preguntabais Lubu Wenshu Igual muchos de estos personajes Son históricos Y salgan en el Dynasty Warrior ¿Qué cojones? No temas, general No sé qué Hostia, buen bloqueo, ¿no? Vale Puedo pelearla Puedo hacer parries así, ¿no? Con el kill derecho Oye, ¿lo que tanquea este tío? ¿Qué sentido tiene? Quiero poner un parry Pero me está pegando una paliza Wow Mucha vida tiene el boss, ¿no? Cuidado Me tengo una paliza Creo que hay cosas en el combate Que todavía tienen que pulir Un poco Es mucho spam Spam, 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 spam Sin ningún tipo de consecuencia, ¿sabes? Debería ser un poco más calmadito Y obligarte también a veces A parar Frenar Bloquear El lore me da un poco igual Quiero ver el gameplay Esta versión beta No representa La calidad final del juego Evidentemente Apoya a Sun Tzu A ver, un momento Hay que hablar con él ¿Puedo sprintar, no? Bueno ¿Soy nivel 40? Espérate Tenemos algún tipo de inventario Tenemos un mapa Está lindo el mapa Héroe Nivel 40 Ah, empezamos ya bastante avanzado Supongo que luego iremos para atrás ¿No? Esto es el tutorial Steak Misión Visiones Habilidades Talento Mapa Galería Vale Hey, caballito, eh Ni tan mal ¿Tengo que protegerle o algo? Oye, ¿qué pasa si voy por...? Tío, me recuerda un poco Al Dynasty Warrior Pero en 2,5D E isométrico ¿Sabéis? Que el Dynasty Warrior Es más en tercera persona Eh, un boss Aquí ¿Qué pasa si me bajo el caballo? No me deja bajarme el caballo Oye, ese ataque está roto ¿La R? ¿Veis como es un spam, 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 spam? Sin mucha más estrategia Supongo que igual Cuando empecemos a nivel 1 Mira, me piro Tenemos que ir Para acá Vale Vale Vale, también te digo Mete unas hostias Que no quieres dos ¿La T? No son colegas, ¿no? Sí Estos muertos Ah, eres tú No ¿Qué coño es el que tengo que proteger? ¿Cómo me bajo del caballo? Aquí Es aquí Es aquí, ¿no? Sí Que chupo a chupo a chupo Entra aquí Escolta al general Vale Y aquí tenemos como una especie de Se ve feliz, dice Noticias urgentes Las fuerzas de no sé quién Vale Vale ¿Puedo montarme el caballo? Perfecto Y esto es el campamento Aquí hay cosas Chat Eh, chat Esto sería no es fácil Tener comidas decentes Y esto vale, dinero Pero cuesta 1.200 ¿Y cuánto dinero tengo? ¿Dónde? 2.500 Tengo todo esto, ¿eh? Momento Ah, no Yo no tenía eso Solo lo tenía él Ah, eso lo tiene él A ver, un momento Ah, no Lo tengo yo A ver, ¿esto es mejor que lo mío? Creo que no hay nada mejor que lo mío, ¿no? Esto sí Gear Ese es mejor 20 Capa de 11 No sé qué es esto 71 71 Estos son mejores, ¿no? No, pierdo vida Va, da igual Esto es un teleport Entre ciudades Vale Hostia, la generación de los enemigos Level up La generación de enemigos es un poco chapucera Las cosas como son El terreno no es favorable No te pongas a hablar ahí Que te están reventando flechazos Tonto Igual debería bajarme del Vale, ¿y cómo paso por ahí? No puedo, ¿no? Ahí está A ver ¿Se puede romper esto? ¿Qué cojones? Vale, supongo que no es por aquí Están ahí poniendo el pechito a las flechas, ¿ok? Escucha Excelente No mount Eh, ahora sí Lo que empieces a nivel 40 Me raya un poco Vale, y al subir de nivel, ¿qué gano? Supongo que gano un poquito de todo Pero no... No lo sé ¿Pero cómo cojo un espacio por aquí? ¿Tengo que dar la vuelta por la derecha? O sea, esas barricadas de mi ciudad sí puedo romperlas Pero esas no ¿Qué es esto, tips? Usa el ratón para controlar el movimiento ¿Y esto? ¿Por qué me lo pones otra vez? Es que es un Dynasty Warrior, gente Es un puto Dynasty Warrior ¡Lubu! Te mato, ¿no? A ver, ¿puedo hacerte combos? Soy inmortal, prácticamente Gaola Bueno, espérate un momento, que me estoy muriendo Igual Igual hay que matar primero a estos mierdas ¿Vale? Y ahora Te doy caña a ti Me está haciendo polvo, ¿eh? Parad ya con las flechitas, hermano Oye, si me montó en el caballo Irá mejor el combate Es que en el combate En el caballo es más incómodo Regulero, ¿eh? Pero ¿cómo mato a este tío, loco? Es pesado como su puta madre Que no para de tirarme al suelo ¡Oh, qué pesado es! ¡Pica el ojo! Es que no sé qué tengo que hacer Haz retroceder las tropas A ver, supongo que para hacer Retroceder las tropas Tengo que matar a este pavo, ¿no? ¿Se ha quedado buggeado? A ver Tengo que tarde o temprano le mato, ¿no? Eso sí Y mira que se resetea Desinstalar el juego ya mismo Le mato mañana Yo creo que no estoy haciendo bien la quest Porque que te pongan a pelear Una batalla infinita, loco Muere ya Es que no tenía mucha ciencia esto, ¿no? Empieza a spamear habilidad como un demente Excesivamente largo El combate O sea, horriblemente largo ¿Qué me ha dado? Meteoric, Iron, no sé qué Gol, no sé qué A ver Noventa y... Ustias Equípatelo, ¿no? Esto no sé lo que es Me baja la defensa Este me sube cositas Me baja el... No Esto es mejor, ¿no? Creo que ya Me ha dado un casco legendario O épico O no sé qué cojones me ha dado Cero de seis ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir matando peña? Bueno, de eso va el juego Porque me sorprendo Otro líder de estos Mira, mira, atentos, ¿eh? Ah, no, si ese es colega ¿Y qué hago? Lo... Uno de seis Ah, hay que buscar los demás Dos de seis Fabila, hijo Tres de seis No mueren Son inmortales Este jo... Creo que podía haber saltado Un momento ¿Qué pone aquí? Ah, que me puedo poner... Me puedo poner a picar madera No te creo Ay, me duele la tripa Que me puedo poner a picar madera por la cara Oye, me dejáis montarme en el puto caballo Buen parre, ¿no? Vale Me tiro Cinco Y seis Caballería uno He subido al nivel cuarenta y dos Por la cara Voy por aquí Recojo cositas Pociones, creo Acá hay bosses Igual es mejor pelear fuera del caballo, ¿no? Desmontado Me muero Es que es un clic, 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 clic No tiene mucha estrategia, ¿eh? Muerto Nivel cuarenta y tres Bueno, un saludo, ¿no? Este es el tipo de Andes El Wenchu este Uh, la waifu Un poco racista, ¿no? Hacer eso Perdón Pido perdón Ah, ahora tengo que pelear con Wenchu Y tiene la vida que le dejé antes, ¿no? Devuelveme la lanza, anda Es que los combates son demasiado largos Gente, los combates son excesivamente largos La vida de los bosses son ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Puto juego, ¿eh? El Wenchu este me va a matar Ah, mira La R puedo utilizar como un parry O sea, te voy a matar Pero mañana Pero ¿quieres marcar al... ¿Quieres marcar al boss? ¿Por qué atacas para allá? Es porque hay un tonto, ¿no? Por ahí Vale Vale Buen doce Cuidado Se supone que me están ayudando Los caballeros Pero esto es súper falso, ¿eh? ¿Seis caballeros y yo pegándolo a este tío? No veo, no veo No veo Que es el dos, por cierto Pega, 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 pega No entiendo por qué hace la carga para otro lado Vale Derrota a Wenchu Que sí, Wenchu Que te he reventado ¿Y ahora qué? Quiz complete Esta es la chica, ¿no? Muchas gracias por rescatarme No sé cuánto Meet Agui 1 Vale, lo voy a hacer por aquí, gente No me gusta O sea Me ha gustado la propuesta ¿Vale? Que fuese un hack and slash En... De vista isométrica Un poquito RPG Subida de nivel Estilo Diablo Y tal Me gustaba mucho eso Pero el combate es un Pega, 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 pega Sin ningún tipo de sentido ¿Sabes? No... No hay una coordinación No hay un... Un desafío No hay una exigencia Por parte del enemigo Para que tú bloquees O 2G ¿Sabes? Te limitas a meter de hostias Que te vas a la vida Te tiras una poti Y sigues pegando Y no ves nada Es un caos Creo que deberían pulir mucho el combate Porque el juego parece que ofrece bastante Y al que le guste mucho La... La... La mitología china Y este rollo de... De dinastías y tal Yo creo que les puede gustar Es un... Es prácticamente un... Dynasty Warrior Pero en isométrico O RPG y demás A mí particularmente No me ha convencido Espero que lo pulan bastante Porque creo que puede ofrecer bastante Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado Me duele la tripa Espero que os haya reído más que sea Y nos vemos Chao